Mesa de análisis de educación programa del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil soy Roberto Briones Jiménez y estamos transmitiendo desde el campus de la Universidad Católica situado en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio en el puerto principal del Ecuador para el mundo nos puede ver a través de la red de la web y también por Youtube, estos programas se suben a Youtube después de que ustedes los pueden observar hoy tengo un programa pues de lujo, de lujo por los invitados que tengo en primer lugar tengo aquí al director del Centro de Seguridad y Salud en el trabajo por supuesto mi amigo admiradísimo médico el doctor Edgar Belandia Neira lo presento que es la persona que voy a entrevistar ahora y pues también presento a mi admiradísimo amigo el doctor Alberto Regaílar Rosemena ex decano de la Facultad de Medicina de la Católica ex ministro de Previsión Social estoy bien mi doctor para que vea que yo lo sigo de bienestar social se llamaba entonces estamos hablando con dos personajes importantísimos para el tema de la educación el Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo fue fundado allá en la gestión de ya tiene más de 20 años doctor si 20 años justamente cumplimos hoy en enero del 2020 comenzamos con el cambio de siglo Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo es un centro de la Católica de la Universidad Católica especializado en materia de seguridad y salud ocupacional destinado al análisis a la investigación capacitación promoción y estudio de las condiciones y medioambientes de trabajo doctor esto es una necesidad fundamental en esta época tener personas capacitadas en el trabajo si es impostergable porque nosotros estamos en un momento de inflexión de la historia de nuestras sociedades y necesitamos enfrentar esto solo para mencionar los objetivos de desarrollo del milenio tenemos del 2015 al 2030 un compromiso nosotros nos hemos apropiado de dos de estos objetivos de estos grandes indicadores que son el 3 y el 8 el 1 es sobre salud y bienestar fundamental para toda sociedad como base de los objetivos de desarrollo y el 8 que es el de trabajo decente y el desarrollo económico y el crecimiento la OMS hace más de 40 años la Organización Mundial de la Salud habla de que la salud es el estado de completo bienestar no solo físico sino también psicológico moral y yo le añadiría social y hasta espiritual entonces salud es todo eso presento también aquí al doctor permítame porque acabo de conocer este eminente maestro al doctor Edgar Belandia Neira magíster médico cirujano que además es diplomado en toxicología ocupacional magíster en toxicología y salud ocupacional especialista doctor Belandia cuánto gusto tenerlo aquí que lo trae por estos lares gracias doctor Roberto muy amable primero que todo también pues me trae por estos lares la gran invitación la cordial invitación aquí el doctor el profesor Alberto Rigail para acompañarlo en el centro de seguridad salud y en el trabajo con la parte de educación continua y en el área que me compete que es la toxicología ocupacional esto es tan importante que se ha organizado un curso de riesgos químicos y toxicología ocupacional en las empresas ¿verdad? usted lo va a dictar yo lo voy a dictar sí señor eso va dirigido a quienes bueno este curso es un curso amplio es un curso multidisciplinar donde lo vamos a dictar a profesionales de la salud a médicos pueden ser enfermeras también enfermeras superiores ingenieros personas en general que tengan que ver con prevención en salud y seguridad en las empresas es importante pues obviamente porque habemos muchos o sea profesionales tecnólogos que pueden estar involucrados acá aquí van a ver la mayoría son profesionales del área de diferentes áreas de la ingeniería de la salud de la hasta de la administración eventualmente para que puedan dirigir estos programas orientarlos y pues obviamente hacer unos programas que puedan redundar en la prevención de las enfermedades laborales claro la idea es la prevención verdad porque ya la curación resulta muy cara es lo primero es evidente es cierto así usted lo ha dicho doctor Roberto la prevención antes que la curación ya la curación sería como el tercer paso dentro del proceso natural de una enfermedad si ya es lo que ya no se pudo hacer nosotros en la parte de seguridad y salud en el trabajo tenemos mucho por hacer tenemos escenarios reconocidos donde podemos mitigar los riesgos donde podemos observar si existen o si llegaran a existir probables enfermedades posteriores a una exposición y desde antes de que aparezcan controlar esos riesgos como lo dice lo cual también hace el centro el centro de seguridad y salud en el trabajo de la católica porque aquí tengo mi querido doctor Alberto que hay también consultoría técnica eso significa que ustedes pueden hacer inspecciones y auditorías a las empresas evaluación de riesgos programas de salud higiene ecoeficiencia en la empresa sistemas de gestión integrada normativas y legislación laboral o sea ustedes hacen consultoría técnica también así es nosotros debo enfatizar Roberto que nuestra característica es que siempre hemos manejado multidisciplinaridad la multidisciplinaridad ha sido el eje conductor de todos los programas desde que iniciamos el centro hace 20 años y hoy estamos en un periodo tal vez la autoridad de esta universidad que más conozca nuestro accionar es el actual rector porque el actual rector el economista Mauro Toscarini Segales fue vice rector durante 10 años y hoy lleva un largo periodo ya reelecto de rector y él conoce toda la dinámica y las características de nuestro centro que es integrar nosotros no hemos concebido nunca desde el inicio algo que es solo para médicos y solo para ingenieros o solo para abogados o solo si no tenemos un concepto integrador las disciplinas tienen que interactuar en conjunto para producir un efecto de interacción en la sociedad y realmente desarrollar un programa que siempre son integrados por eso es la presencia del doctor Belandia con amplio espectro de participantes de distintas y también usted usted doctor Alberto tiene un background excelente sus conocimientos y sus conocimientos no solo de la realidad de las empresas sino también del Ecuador entero pues no es una garantía ciertamente doctor Belandia entonces una vez que nosotros detectamos en las empresas que exista algún índice de toxicología y que eso pueda ser ayudado no es para excluir gente sino para mejorar la empresa ¿verdad? totalmente totalmente eso es así eso es para mejorar las condiciones de salud de los trabajadores y una empresa con un trabajador sano es una empresa productiva es una empresa sana es una empresa sana es una empresa que tiene una una fuerza laboral que es va a estar muy bien física como usted lo dijo con la definición física mental y socialmente y espiritualmente esa parte me gustó ¿sí? que van a trabajar muy cómodamente y que obviamente se les está previniendo que a un futuro lleguen a tener una enfermedad por causa y con ocasión en este caso de los agentes químicos ¿hay cómo saber por ejemplo previo a la contratación de un empleado que consume sustancias tóxicas? ¿hay cómo hacerlo? ¿hay exámenes? las empresas no los hacen pero digo ¿hay cómo hacerlo? bueno eso realmente es una parte es una situación o una situación muy particular el consumo de sustancias psicoactivas ¿sí? eso es solamente una parte eso es solo una parte el consumo de sustancias psicoactivas es solamente una condición que puede tomar o no tomar el individuo que va a ser trabajador eso es como el hecho de que consuma alcohol que consuma tabaco o que sea obeso y consuma mucha comida o que sea obeso por comida eso ya es una situación particular las empresas pueden tener programas específicos de prevención para poder detectarlo y también va acorde a ciertos riesgos me explico o sea no es lo mismo una persona que tiene que producir en un escritorio un determinado texto a una persona que va a conducir un vehículo o un avión ¿cierto? un piloto ¿sí? no es lo mismo para el consumo de la sustancia psicoactiva en el primer caso podríamos decir no es excluyente pero podríamos decir que no tendría un mayor riesgo excepto de que se equivocara en alguna de las palabras ¿cierto? pero ¿qué pasa con una sustancia psicoactiva en un conductor de un transporte público o en un avión? ¿sí? la situación es completamente diferente en ese caso la empresa tiene que tomar la parte preventiva con sus programas compactos concretos bien establecidos para que estas personas estén en las mejores condiciones sí, me viene a la mente entonces que en el común denominador de las personas hay empresas donde se requiere con urgencia este tipo de cosas y hay otras que esperan ¿no? vamos a verlo eso en el siguiente corte hablando precisamente de la aviación que es interesantísimo todos viajamos en avión amigos y amigas regresamos enseguida al segundo segmento de este interesante programa con expertos en salud laboral no se vayan no se vayan no se vayan y no se vayan de la aviación nos vayan vamos a verlo y vamos a verlo Tradicionalmente se ha dicho que tener grandes hospitales, enormes hospitales, habla de la salud de una ciudad o de un país. Eso no es tan cierto. Si estamos hablando de prevención, es antes de que ocurran los problemas, desconectarlos. Poder detenerlos. Y de eso es lo que habla esta interesante entrevista que estoy teniendo acerca del Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo. A propósito de la presencia aquí del doctor Belandía, que es un médico colombiano que trabaja en toxicología y que ha venido para dictar este seminario, un curso de riesgos químicos y toxicología ocupacional de las empresas. Esto no es solamente un... estamos hablando de siniestros laborales, doctor Alberto. Siniestros laborales. ¿Qué comprende un siniestro laboral? Así es, Roberto. Miren, el siniestro laboral es una serie de afectación que tiene un trabajador o trabajadora en sus condiciones de salud. Y eso puede provocar accidentes. Y a propósito del doctor Belandía, hay accidentes toxicológicos que se producen con el uso de algunas sustancias a nivel agrícola. Hay también enfermedades. La patología laboral no es la misma que la patología de medicina interna. Entonces, es muy probable que a nivel de medicina interna no se visualice los potenciales riesgos de las enfermedades laborales que están en todos los campos de nuestras especialidades. Y aún en la educación, doctor, los estudiantes de medicina son los que más se estresan en el mundo. En el mundo. Y las discapacidades. Y usan drogas, y que para no dormir, ¿ah? Usan drogas para no dormir, el cigarrillo que se aumenta. Es terrible, ¿no? Y la discapacidad, entonces la suma de todos estos componentes, accidentes, enfermedades, discapacidades. Esto es un siniestro laboral y esto afecta al Producto Interno Bruto, al desarrollo económico. Es decir, es impostergable que la atención de la salud de la comunidad y del Ecuador se dinamice en función de la atención que estamos. El año pasado, aquí en la facultad, tuvimos el aniversario de los 40 años de la Alma-Ata, de la atención primaria de salud que se emitió en la Unión Soviética en 1978, cuando se habló de atención primaria de salud. Hoy cumplimos esa época 40 años. Doctor, la necesidad desborda a los servicios. Realmente no tenemos expertos en la cantidad que deberíamos tener para estos temas. Son pocos, ¿verdad? Hay poca preocupación. La tendencia es preocuparse en el final, la afectación de hospitales cuando la enfermedad se ha producido. Pero a nosotros nos interesa la atención primaria. Enfatizamos en que la prevención es un concepto que implica prever, predecir y preactuar. Hay que preparar todo un... Y para eso está toxicología, higiene ocupacional. No higiene solamente sanitaria de lavados, de manos, etcétera, que son fundamentales, sino el higiene ocupacional, ver los componentes farmacológicos, tóxicos, que están en los sectores industriales. Por eso es este curso, apreciado Roberto. Y tiene que ver con la educación, pues, doctor. Por eso es que ustedes dan estos cursos y dan la especial... Inclusive tienen una especialidad ustedes, doctor. Estaba viendo, estaba pensando si me puedo meter en una especialidad en gestión de seguridad, porque me parece importante para todo. Doctor, en toxicología Colombia ha avanzado mucho, porque tiene expertos, es más grande y, pues, bueno, han pasado por problemas serios. Entonces, ¿la toxicología, como ciencia, debería estar ya dentro de la currícula del grado, por ejemplo, en las universidades? ¿Qué le parece a usted? Allá tienen ustedes especialidades en toxicología. Correcto. Así es, doctor Roberto. Nosotros en Colombia, yo hago parte de la historia de la toxicología. Obviamente, varios profesores me precedieron, pero yo soy de la primera promoción prácticamente, bueno, realmente de la segunda, sino que se fusionó, de la segunda promoción de la Universidad Nacional de Colombia en la maestría de toxicología. Para ese momento estábamos empezando la parte de toxicología. Después vinieron ya las cátedras ya de las universidades con toxicología, no solamente a nivel de maestría, sino como toxicología clínica. Y estas son las que se dedican exclusivamente, o no exclusivamente, pero su mayor foco son los hospitales. Es ya llegar a donde el paciente está intoxicado y llegan a tratarlo. Nosotros, en combinación, digo yo, la toxicología con la parte de seguridad y salud en el trabajo, hemos combinado esas dos. Y estamos, como bien lo ha explicado el doctor Alberto, en esa parte de prevención, en esa parte de tomar todo ese ambiente, ver qué es lo que está funcionando mal allí en ese ambiente. Esto es interdisciplinario, por supuesto, con los ingenieros, higienistas, con los profesionales de salud, los tecnólogos dentro de la empresa, con el beneplácito administrativo, por supuesto, del gerente, del dueño de la empresa, para que se puedan dar todas estas circunstancias. Entonces, en ese sentido, estamos, los que estudiamos maestría y, por qué no, toxicología clínica, estamos haciendo un énfasis en salud ocupacional. En salud ocupacional. En salud ocupacional. Y me preguntaba usted, inicialmente, de la parte de toxicología en Colombia. Claro que sí, se ha difundido ampliamente. Hoy en día, para lo que se necesita, puedo decir algo atrevido, de pronto. Somos aún pocos los toxicólogos ocupacionales, ¿cierto? De pronto falta que la empresa entienda, la parte empresarial entienda la necesidad. Aquí me voy a explicar, si usted me lo permite, voy a explicarme un poquito más. ¿Por qué? Porque todo es importante, la ergonomía, el riesgo biológico, el riesgo de seguridad. Absolutamente aquí todos hacemos una situación conjunta. Los riesgos físicos, pero, por decir algo, un riesgo físico como el ruido. El ruido da una hipoacusia neurosensorial al trabajador. Pero, ¿qué pasa con el riesgo químico? El riesgo químico muchas veces pasa desapercibido. Desapercibido, claro. Es invisible. Es invisible, lo tenemos. El trabajador lo asimila. Y hay un cambio en él que no sabemos cuál es. Ruido, en el ejemplo, hipoacusia. Tiene un órgano blanco. Aquí también tenemos órganos blancos, pero a veces tenemos efectos muy deleterios. Un cambio de conducta, un cambio comportamental, un cambio en el retraso del pensamiento, del análisis, por tantos neurotóxicos. O sea, sustancias que pueden afectar el sistema nervioso. De manera insensible, ¿verdad? Y de pronto le dicen, oiga, usted es una persona que ya está haciendo las cosas muy lentamente o las está haciendo mal. ¿Será de la persona o será por la exposición? Esto a modo de ejemplo, ¿sí? Sí, claro. Obviamente. Claro. Dentro del curso lo que tratamos de explicar y lo que tratamos de llevar a que se haga una parte metodológica, ¿sí? Que se sigan unos pasos para evaluar lo evidente y poder llegar hasta de pronto hasta lo no evidente, como en el caso del ejemplo. Lo deleterio, que también se puede y se debe prevenir. Correcto. Y hay tanto por hacer, ¿no? Las empresas, no se me avisa por favor la productora si estoy bien en tiempo. Las empresas deben concienciar, doctor, no solo las empresas, bueno, en el siguiente corto vamos a tratar, les dejo el tema, empresas privadas, pero también empresas públicas, que es la que tiene la gran cantidad de empleados. Regresamos con más en este último segmento y este interesante programa de la Universidad Católica. Ya regresamos. Regresamos. Amigos y amigas, estamos hablando en un programa de mesa de análisis de educación sobre un tema amplísimo y apasionante. Estamos hablando aquí con el doctor Alberto Rigail Arosemena, nuestro director del Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y también estamos hablando con quien va a ser instructor de este programa de curso que hemos anunciado, Riesgos Químicos y Toxicología y Ocupación de las Empresas, que es el doctor Edgar Belandia Neira, magíster médico y experto colombiano en toxicología. Muy bien, este campo es amplio, doctor, tan amplio que creo que amerita algunos programas más y hacerlo muchísimo. Doctor Belandia, usted va a estar por poco tiempo acá en Guayaquil. Si no, me encantaría tenerlo también en mi programa de radio. Con muchísimo gusto, doctor Roberto. Coordinamos fechas porque el tema es apasionante, doctor. Igualmente, bueno, usted es un invitado de siempre aquí. Gracias, encantado. Robert, el domingo, él se va el domingo, pero podría ser el día viernes, mañana, no sé si hay una velocidad en la radio. Correcto, podría ser, y encantado, porque es un tema que no lo vamos a poder desbrozar, imposible, en unos dos, tres programas imposibles. Sin embargo, ustedes, amigos, y yo también, tenemos la oportunidad de ir al curso, pues. Claro. Tenemos la oportunidad. Invitados todos. Invitados todos. Doctor, ¿el curso cuándo comienza? El curso comienza hoy en la tarde. Ya, o sea, y este curso tiene duración de 20 horas. 20 horas. El curso va a ser con actividades, que lo puede explicar el profesor Edgar, con actividades, conceptos, aparte conceptuales, pero hay ejercicios, trabajos grupales, prácticas, incluso accidentes toxicológicos, cómo enfrentar esas emergencias y cómo un poco monitorear con marcadores una serie de circunstancias que ocurren en la toxicología para la detección primaria de las afecciones. El profesor nos puede comentar. Es que es tan amplio, doctor Edgar, ¿no? Correcto. El tema es muy amplísimo. El tema es muy amplio y con el firme propósito de poder ampliarlo, de llegar a la especialización y a la maestría. Esto es una base para los que estén interesados en la seguridad y salud en el trabajo de sus empresas. Vamos a dar un abre bocas, pero un abre bocas grande, para que puedan tener herramientas las personas que vienen acá. Y a la vez para que se interesen más en profundizar. Por lo pronto yo voy a promocionarlo entre mis estudiantes de medicina, que ya están en el último año, doctor, y que muchos de ellos no han definido todavía su interés por la especialidad o por la maestría. Me parece que este es un campo apasionante, sobre todo porque no tenemos en el Ecuador profesionales que aborden a profundidad estos temas. Tenemos, usted verá, un estero aquí que abraza Guayaquil, un estero salado, contaminado con todos los químicos que usted se imagina. Las empresas no han tomado conciencia de que ahí hay una contaminación que puede causar hondas repercusiones a la salud, ¿verdad? A la salud. Doctor, estos cursos, la especialidad, ustedes la anuncian por redes. Me encantaría que usted me haga conocer. Sí, estamos, Roberto, mañana sobre este tema de la facultad de ciencias, nuestra facultad de ciencias médicas, nosotros tenemos a las 10 de la mañana una breve reunión de 10 a 10 y media con el doctor José Luis Ubín, nuestro decano. Sí, sí, el decano de medicina. Para justamente conversar, porque nosotros vamos a tener este año, estamos con una malla curricular diseñada nueva, actualizada, en la que hay todos los componentes interdisciplinarios, están los riesgos psicosociales, los riesgos ergonómicos, está la toxicología, la higiene industrial y la medicina laboral y los temas de ingeniería y de gestión. Entonces, toda una integralidad. Y eso la estamos preparando, pero hemos anticipado para este año dos diplomados. Un diplomado uno, que es una gestión integrada de todos estos aspectos, multidisciplinario, un integrado y un programa dos de salud ocupacional, exclusivamente para profesionales de la salud. Y luego ya presentaremos nuestro proyecto de especialización actualizado, porque hemos tenido que dar un giro en algunos aspectos de las mallas y con nuestros profesores que están visitando el Centro de Salud y Seguridad en el Trabajo. Hemos rediseñado una malla estructural que son con materias fundamentales, pero siempre no es suma de materias, Roberto, es interacción de materias con módulos integrados en las que hoy, como para cerrar una idea, se está incluyendo en muchos países del mundo como práctica el empleo. O sea, que el tema de seguridad, ambiente, y empleabilidad. Y esto lo pude apreciar el año pasado en una visita vacacional, pero que estuve oportunidad de ver cómo está en la región de Castilla y León, de España. Y ellos tienen en esa autonomía ya un programa que es vinculado al empleo, porque esto es parte de la sostenibilidad global y de las condiciones, ambientes de trabajo seguros y saludables. Sí, bueno, amigos y amigas, este tema, lamento muchísimo que no tenga más tiempo para tratarlo, pero vamos a seguir hablándolo en el programa de radio. Estoy seguro, antes de que el doctor Edgar se vaya a su Colombia querida, igualmente con el doctor Alberto Rigaíla Rosemena, será un lujo tenerlo, mi doctor. Los médicos somos como en el ejército, ¿no? Siempre hacemos así al maestro, al doctor Alberto. Gracias por estar aquí. Se nos fue el tiempo, pero lo felicito, doctor Edgar, por lo que está haciendo y espero en algún momento que me tenga de alumno. Yo también quisiera conocer más de estos temas, ¿no? Sería todo un placer, doctor Roberto. Y escuchar también sus experiencias, porque todos tenemos nuestras experiencias y todos, con la parte específica de la toxicología, hemos tenido algún acercamiento, ya sea desde el punto de vista laboral, ambiental, porque todos estamos expuestos a un agente químico, a un elemento químico. Guayaquil necesita mucho de esto, ¿no? Entonces también hago un llamado a mi amiga, la doctora Marta Karina Santos, directora de salud del municipio de Guayaquil, porque creo que este tema, para usted, Marta Karina, querida, le va a interesar muchísimo y a la alcaldesa de Guayaquil, que está tan preocupada por estos temas de amplia modernidad. Gracias por venir, amigos, queridos. Gracias, gracias, doctor Roberto. Y ustedes, amigos, gracias por escuchar nuestro programa, Mesa de Análisis de Educación, que día a día les lleva temas de amplio interés para usted, señor y señora, que nos escucha cotidianamente. Gracias, un abrazo enorme. Gracias, doctor Roberto.